¡Es historia colectiva! Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el doctor Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto muchas, muchas gracias por donar un poco de su ancho de banda para llevarles todo el terror a sus oídos yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida a Evil Inc, mejor conocido como Corporación Maldito le voy a dar la bienvenida al hombre, el mito, la leyenda que se manifiesta en este momento en sus pantallas el doctor Braham, doctor ¿cómo estás? Hola, hola, estoy muy bien, feliz de estar aquí con ustedes, otra emisión de Histeria Colectiva estamos de fiesta, han ocurrido muchas cosas, estamos felices y pues en la compañía estamos felices porque ya tenemos internos dentro solo que hemos tenido algunos problemas porque la fotocopia se los ha tragado así que seguimos todavía con vacantes disponibles si alguien está interesado en participar es que eso sí pasaría en una oficina supernatural la fotocopiadora se tragó de nuevo al becario muy bien doctor, qué bueno que está por acá y pues hoy venimos a abrir la caja de Pandora para hablar de qué doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora hoy? abrimos la caja de Pandora y se llena de murciélagos que salen de una cueva muy profunda y aparece Ana Rice Ana Rice, Ana la arrocera Anita la arrocerita ah, se crean hoy vamos a hablar de Anne Rice, una figura que es importante dentro del horror para algunos más, para otros menos, en realidad creo que no se le puede negar su lugar bien puesto dentro de este gran panteón pero, pues, ahora sí que es pues una autora que podría estar como bueno, ni siquiera sé cómo plantearlo sabes que yo no creo que sea mala pero también yo no tengo una voz ni autoridad en esto porque justo lo decíamos antes de entrar al aire yo entiendo la importancia de Anne Rice dentro de la literatura contemporánea de horror pero yo nunca la he leído, entonces el doctor nos va a ayudar con esa parte entonces, pues, empecemos por ¿quién cangrejos es Anne Rice? Ana Rice es una autora que nació en 1941 en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Orleans de la cual tomó muchas ideas e inspiración para todas sus novelas porque vaya que hizo bastantes y murió en 2021 creo que de 70 años más o menos, ¿no? sí 50, 41, 60, 80 murió de 80 años la señora es de estos autores que amamos odiar vamos a decirlo así o sea, la señora fue muy importante sobre todo su novela Culmen la que la volvió famosa la que la proyectó al estrellato vaya la que casi hizo Harry Potter-esco el asunto es entrevista con el vampiro esta novela es importante porque fue la primera que ella escribió y logró publicar vaya ella se había dedicado a tratar de escribir desde temprana edad pero hasta el 71 termina entrevista con el vampiro y la novela, si recuerdo bien se publica en el 74, 75 es una novela que ya tiene sus añitos fíjate yo no la leí hasta que salió la película pena pero pues sí así pasa luego, ¿no? ella misma reconoce que tiene mucha influencia de otros autores del género o sea, vaya ella no define al vampiro toma ideas de otros participantes específicamente hay una novela que ella dice que es la que se basó que se llama La hija de Drácula ¿qué es lo que Ana Rice le aporta al tema del vampirismo? ¿y por qué literalmente cambió el mundo con sus novelas? pues porque hace este vampiro que no es tan monstruoso o sea, si es un depredador y si es peligrosísimo, ¿no? pero es suave elegante atractivo guapo encantador tiene buen gusto de ropa y pues salvo por el hecho de que bebe sangre la verdad es la persona más cool de toda la fiesta que puedes tener ahí, ¿no? entonces son vampiros cool sí a Ana Rice le debemos el vampiro cool el vampiro que se mezcla en la sociedad como un perfecto camaleón y de ese modo se está alimentando de la gente constantemente entonces ¿de qué trata Entrevista con el Vampiro? pero de nuevo puede que a algunos de ustedes se les escapó el hype entonces este es que la película es del 94 o sea, vaya sí hay chance de que alguien la haya visto pero para todos los que nacieron después del 2000 igual y se les perdió entonces vamos a explicar un poquillo Entrevista con el Vampiro Entrevista con el Vampiro precisamente es la foto que tiene Fer ahí atrás es uno de estos vampiros de nombre Louis sí, como Louis pero es la versión Nueva Orleans interpretado interpretado por el increíble Brad Pitt que en ese momento estaba comenzando su carrera Brad Pitt estaba batallando mucho por salir del estereotipo del galancito y lo logró o sea digo pero si se esforzó mucho para lograr inventar esa impresión de que este solo sabe hacer películas de guapo ¿no? que es este vampiro que se consigue un reportero tal cual y le narra su vida ¿no? entonces es esta especie como de autobiografía narrada del vampiro que te está contando como contra su voluntad desconvertido el vampirismo vaya en la época colonial de Estados Unidos él él vivió en Nuevo León él era pues ahora sí que dueño de una hacienda si recuerdo bien y conoce al protagonista de la historia porque aunque Luis la está narrando en realidad el dueño de toda la narración es Lestat Lestat interpretado por un jovencísimo también Tom Cruise es este vampiro que quiere ser el vampiro más vampiro de todos los vampiros o sea literalmente es la diva vampírica ¿no? o sea si un vampiro se trepa al monte Everest Lestat de algún modo va a lograr llegar a la luna o sea es el tipo que quiere siempre gozar la vida al mayor punto ¿no? aquí se puede parecer incluso un poquito a la narración de los muchachos perdidos donde tienes en esta película a jóvenes vueltos vampiro que viven como adolescentes perpetuos o sea y entonces tienen sus fiestas tienen sus juegos tienen sus bromas y abusan de que el hecho que como son vampiros pues pueden hacerse cosas muy pasadas de tueste y no hay problema de todas formas se recuperan ¿no? Lestat es esta especie como de bufón y siempre tiene que ser el centro de atención y bueno Louis está y siempre en todo lo largo de la historia es un llorón de primera es un tipo que sufre el vampirismo y lo sufre así amargamente y yo como sufro no quiero ser vampiro y entonces bueno para él el vampirismo es una maldición Lestat la verdad le tiene paciencia y luego le da hueva y lo manda al diablo ¿no? y entonces pues Louis te está contando toda la historia y hay un momento en el que incluso pues así como de a ver qué pasa porque no lo habían hecho convierten a una niña en vampiro también que es de hecho de lo más sacudidor de toda la historia o sea porque entonces tienes a esta niña que es un monstruo vaya ya se ha hecho posteriormente hay una excelente novela película que se llama déjame entrar que también juega con el concepto muy bien pero bueno a su manera entonces pero comienzas a ver la verdadera crueldad de haber convertido un niño en un vampiro ¿no? y se lo reclama en algún momento la niña o sea porque ella después de 20 30 años de ser vampiro pues técnicamente mentalmente ya era una adulta pero seguía en un cuerpo de niña ¿no? entonces Louie y Lestat pues eternamente jóvenes en esos cuerpos de personas maduras 20 30 años perfectos y no iban a cambiar en nada y ella estaba atrapada en un cuerpo de una niña y bueno la aventura continúa van a dar a París Lestat se les desaparece porque se harta de ellos ah no lo tratan de matar se hartan Louie y la niña la niña comienza a tener más pantalones que el maricón de Louie y en una de esas se hartan y dicen vamos a matar a Lestat ¿no? y lo tratan de matar y casi lo logran o piensan que lo logran y entonces se van a conocer el mundo Lestat les había dicho no hay que viajar porque es peligroso y cuando llegan a París bueno pues se van encontrando a un grupo de vampiros super cool dirigidos por Antonio Banderas si les digo esa película fue el quien es quien de actor y bueno pues los vampiros en Europa también así super elegantes así los veían como los primos palurdos que venían del viejo oeste ¿no? así como ay que que divertido que hay vampiros también allá en Orleans y bueno pasan cosas y hay toda una tragedia toda una desgracia en el asunto es buena la historia o sea está muy bien contada yo lo que le reconozco a Ana Rice así como autora es que te puede contar el drama de los sentimientos y de las experiencias muy bien o sea si te mantiene entretenido en cuestión dramática o sea el tema de ¿y ahora qué va a pasar? o sea ¿y ahora qué sigue? o sea y esta persona ay no manche ya se enamoró o sea si te clava emocionalmente como autora la señora sabe manejar bien ese tema donde yo siento que pierde un poco a Ana Rice y patina en el escalamiento de poder y en el escalamiento de la trama o sea bien hecho Tolkien te cuenta una historia de unos enanos buscando un anillo un tesoro y un hobbit que los acompaña de refilón que se hace de un anillo mágico y la siguiente vez ya tienes al sobrino heredando el anillo mágico y resulta que es el anillo que va a destruir al mundo a menos que vayan a tirarlo a un volcán ¿no? o sea te lo convence y te la vende bien Tolkien Ana Rice yo siento que patine un poco en ese tema la segunda novela se llamó El vampiro Lestat y es precisamente que Lestat se encabrona puta porque pues ¿cómo se atreve el voy a contar su historia sin darle primero el privilegio de contar la suya ¿no? y entonces él se pone a contar su historia pero Lestat es tan exagerado en su manera de narrar tan mírenme a hacer esto así sí como el meme de los Simpsons cuando está Homero haciendo malabares frente a su mamá sí sí ya te vi ya te vi así este Lestat exagera tanto en todo que ya no sabes si te está narrando la verdad o no es un narrador muy poco confiable y hay un momento de la historia en la que Lestat te cuenta que despierta a la reina de todos los vampiros a la que creó a todos los vampiros que obviamente sí era una faraona egipcia pero él la despierta porque él es tan cool que la logra despertar y la chica se enamora de él y dices ¿neta? o sea ¿neta? ¿me estás contando la verdad o me estás tomando el pelo? claro y bueno siendo Lestat pues resulta que es verdad y viene la tercera novela que se llama La reina de los condenados de hecho hicieron una película después de entrevista con un vampiro entrevista con un vampiro fue un hitazo la verdad todo el mundo hablaba de esa película los libros de Anna Ray se vendieron como pancakes a consecuencia de de esa película y luego pues algún emprendedor dijo pues continuemos la historia ¿no? pero fue tan mal el guión la trama y todo que nadie quiere hablar de La reina de los condenados la verdad es una película malísima malísima vaya Tom Cruise o sea pero si formaba si formaba parte del raizverso en ese momento se suponía que era una parte como de de estas películas sí pero a su manera o sea ya sabes se tomaron sus licencias creativas y no respetaron la propiedad intelectual al máximo ah ok ok entonces bueno vaya cuando decirte que Tom Cruise no quiso participar continuando en papel ajá es que a eso iba se le ofrecieron si era la idea como de mantener los personajes sí pero era tan mala que no quisieron ahora sí que que vaya de plano es una de esas películas que prefieres olvidar o sea si se las dejo o sea está brevemente basada o sea si tiene la idea pero si se van por otro lado totalmente y pues desde ahí ya todo se va al carajo o sea la película es muy mala sale una cantante modelo norteamericana que se llama Aliyah o Alaya o algo así y entonces bueno pues el tema de la reina de los condenados es Shin ya se levantó la reina de los condenados que le o sea el uber vampiro destruye planetas y pues todos los vampiros tienen que hacer timo para vencerla punto o sea y de nuevo yo es donde yo critico un poco a Ana Raiz o sea que de nuevo sigue subiendo la escala de poder al punto de que ya es ridículo el asunto o sea ya no lo puedes comprar ya no lo puedes creer y bueno yo leí la reina de los condenados contra mi voluntad me obligó un amigo no me gustó ya la la novela ya se me hizo muy forzada y luego viene otra que se llama el cuento de ladrón de cuerpos que fue cuando ya dije no olviden la señora Raiz yo ya no le compro esto o sea que de nuevo no son malas historias dramáticamente están bien narradas pero siento que no sabe darle esta continuidad de sigamos contando una historia entretenida solo no la hagamos exageradamente es el fin del mundo si esto falla ¿no? y ahí es donde yo siento que patalea un poco la narración ¿no? obviamente hizo todo el dinero del mundo la señora con sus novelas se volvió una autora muy leída muy popular después de eso sacó unas de brujas de un joven de brujas que sé que es decente es una trilogía hasta donde recuerdo que dicen que está buena yo la verdad no tenía el tiempo ni el deseo de leerla no porque sea mala porque de nuevo la señora aportó cosas muy padres y ahorita vamos a llegar a donde está lo que vale la pena de ella ¿no? y luego hizo otras de derivativas que Ramsés el condenado se llama que probablemente también habla de vampiros y por último sacó la última novela de ella que bueno está su ficción cristiana que no quiero hablar de ella la señora primero fue cristiana cristiana en una casa cristiana luego se volvió atea y cuando regresó a vivir a Nuevo León en los 98 se volvió cristiana de nuevo fundamentalista así como Yuri ¿no? o sea encontró a Dios y entonces se puso a publicar novelas de ficción histórica cristiana entonces tiene su versión príncipe de Egipto de Moisés narrado por Ana Rice ¿no? y pues sí así de divertido está perdón es que me quedé pensando en cómo podía darle el giro y que pudiera ser como una forma de ocultar de y entonces Moisés era vampiro pero no creo que fuera algo que fuera a pasar espero que no qué interesante sobre todo esto último que regresar al cristianismo se me hace algo chistoso a cierta edad siento que tiene sentido pero ya después de eso es como ¿cómo encontraste? ¿por qué la sangre de Cristo tiene poder ahora? entonces sí y entonces bueno siguió ella metiéndole mano a su propiedad intelectual hasta que sacó la última novela que es la que todo mundo hasta los fans así de hueso colorado dicen no quiero volver a saber de Ana Rice o sea que es una en la que explica de dónde viene el vampirismo y agárrense de las seis asientos porque aquí viene el gran revelación viene de la Atlántida Cristo rey de monte pero además de todo no son de Atlantes es del espacio exterior a ver a ver a ver a ver a ver ajá ajá cayó un meteoro en la Atlántida y en el meteoro viajaba este simbiótico alienígena que te da la inmortalidad a cambio de estarte alimentando de sangre sí o sea es Venom ajá prácticamente Venom pero hematófago ajá y sí pues todo el mundo dijo me recuerda al conteo de Midichlorianos o sea es así como qué manera de arruinar una historia es que el asunto es ese como ya darle el origen a las cosas ya sea un monstruo o en este caso bueno en este caso es un monstruo como explicabas en Star Wars o sea no sólo funciona porque funciona y es parte del encanto del misterio te tengo que decir por qué funciona porque necesito explicarte todo a ver a mí me encantan las explicaciones de hecho los videojuegos sobre todo que me van dejando como migas de pan en cada entrega de una historia mucho más grande me encantan pero nunca te explican todo pienso mucho en Assassin's Creed a mí la saga de Assassin's Creed por eso me encantó no le pude seguir el paso porque de repente ya fue demasiado pero me gustaba porque era como la pieza del Edén los humanos es que nos diseñaron unos alienígenas raros es que esos alienígenas eran nuestros dioses y te van soltando poco a poco durante el juego eso está chingón pero de repente ya llegar como esta es la gran bóveda donde nació el vampiro y cayó el meteorito y ahí está el meteorito original además siento siento y además desde aquí estoy hablando desde una ignorancia completa si ya habías explicado el origen de los vampiros en la reina de los condenados por lo que estoy entendiendo como por qué patearlo hasta la Atlántida o sea ya habías jugado esa carta la única explicación es porque quería dinero el cochino dinero sí el cochino dinero puede ser doctor entonces bueno dinero dinero sucio dinero apestoso dinero pero sí parece que ¿cómo se llamó esta novela mi amigo el vampiro Atlante o qué onda dame un segundo y te digo pero si es así como de what dame un segundo aquí tengo sus novelas sus trabajos aquí está el príncipe el estat y el reino de la Atlántida no no suena Harry Potter el príncipe el estat y la piedra filosofal oh sí no qué bárbaro es que estoy viendo o sea esa entrevista con el vampiro el vampiro el estat la reina los condenados el cuento el ladrón de cuerpos que ya fue cuando dije gracias no luego viene Menok el diablo el vampiro Armand Armand es el papel que interpretaba banderas en París luego Merrick luego sangre y oro las granjas Blackwood el cántico de sangre el príncipe el estat y bueno por último el príncipe el estat y el reino de la Atlántida oh por dios pero esa fue su última novela creo que tuvo todavía otra después se llama Blood Communion la comunión de sangre un cuento del príncipe el estat pero pues x ya fue como un spin-off del spin-off del spin-off si si o sea de nuevo miren no me molesta no es porque me moleste el estat o sea es divertido en algún momento es divertido el estat como personaje es divertido alguien que abraza a tal nivel el vampirismo y decir si soy un monstruo y que y me dedico a hacer lo que se me antoje y nadie me va a decir que no haga que está bien o sea es un iconoclasto o sea el tipo realmente no quiere más que pasarse un buen rato pero Louis en muchos sentidos es como esta voz de la conciencia que está diciéndole el estat es que no manches esto está horrible o sea en muchos sentidos no está padre eso de que el sol me destruye que tengo que comer sangre si está chido ser inmortal pero pues no mames o sea no tiene nada de padre esto está interesante hacen un buen dueto pero en el momento en el que le quitan esa voz al estat y se vuelve el estat echando desmadre todo el tiempo pues digamos que se pierde se pierde un poco el encanto no es como Don Quijote sin Sancho Panza o sea la mitad de la idea del Quijote es tener la reflexión de Sancho explicándole al señor porque esos no son molinos de viento ¿no? si se vuelve un diálogo existencial si y pues si parece que al final como que Ana Rey se enfocó únicamente en la estat así muy muy como personaje de anime onda Dragon Ball Z o sea que de plano ya es las aventuras de Goku y a ver como salva al mundo de nuevo esta vez este pues si la estat se vuelve un poco cansado o sea miren que hizo novelas de él hasta el cansancio ¿no? entonces este la verdad siento que no supo soltarlo ahora hizo otras propiedades o sea la señora fue muy prolífica como autora están las de las brujas de Mayfair está Ramsés el condenado que está narrando una especie de historia de momias está la ficción histórica cristiana hizo muchos cuentos pero al final este como que lo que le dio el dinero y lo que le dio el pan fue lo de los vampiros y se quedó en eso ¿no? ahora ella es producto de su época ¿no? o sea tenemos que entender que ella procede de los 70's de esta comunidad de Nuevo Orleans y sus personajes muchas veces tienen esta idea antes de volverse cristiana por completo este de los valores de comunidad LGBT ¿no? entonces hay muchos protagonistas que pues tienen este cierta divergencia en sus preferencias y es interesante porque fue de los primeros autores que realmente comenzó a meterte esta historia ¿no? ahora ¿en qué ayudó a Anna Rice? o sea porque podemos decir bueno la señora arruinó el género del vampiro sí en cierta forma este mucha gente odia a Anna Rice siento siento que lo desgastó sí fue el primer desgaste más que arruinarlo yo voy a decirlo así y le decía fero o sea mi opinión cuando ya tronó los vampiros fue con Twilight pero bueno es que ahí sí fue como pero Twilight es producto de entrevista con el vampiro o sea eso de un vampiro cool que es tan cool que todo el mundo querría ser vampiro si pudiera deriva de ahí ya bueno esta otra autora se encargó de llevarlo al extremo ¿no? ajá porque todavía con Anna Rice justo como lo planteas y esto al menos si se ve en la película entrevista con el vampiro esta discusión filosófica existencial de la vida eterna y de sus implicaciones se va contraponiendo con los dos personajes ¿no? hay un diálogo y con los sucesos que pasan pues también hay una dialogación donde es como ah mira la inmortalidad puede acarrear estas cosas ah es que soy un adolescente atormentado y pues soy un vampiro ah yo quiero ser vampiro también ay hay una pelea contra hombres lobo pierde toda toda dimensión que podría ser interesante para la población interesada en los vampiros a ver que también eso creo que es importante yo no voy a validar si a alguien le gustó o le gusta la saga de Twilight a mí me parece que la novela está vacía en muchos niveles porque pues no ofrece nada según yo un hombre de 30 años que igual está dirigido para mí es el género o sea Twilight es young adult fiction es joven es para jóvenes para adolescentes buen punto si claro es el mismo género que Harry Potter o sea en Harry Potter por muy violenta que sea la trama y vaya Harry Potter es mil veces mejor que Twilight pero el punto es por muy violenta que sea la trama el sexo es algo que no no hasta que termina la historia te dicen ay entonces Harry se casó con tal y Germión se casó con E y entonces tuvieron hijos pero no te ponen o sea si hay romances si hay tensión romántica pero no hay sexo eso es lo que define la jovena de adulto y vaya hay muy buenas historias en ese género o sea yo no digo que sean malas me he disfrutado muy buenos libros pero la definición es esto es algo que le puedo dar a mi hijo adolescente y sé que no va a haber la gran ese exo no me va a andar preguntando cosas que me incomoda contestarle aunque debería hacerlo así es en cambio Susana Reyes no tenía tapujos si es muy sexual en sus narraciones si habla luego de algunos gustos bien kinkys así de plano de órale con la señora entonces vaya a ese nivel entrevista con el vampiro y todo su género de narrativa es mil veces mejor que Twilight pero yo lo veo como una degradación o sea sale entrevista con el vampiro y el vampiro se vuelve común ya no es este monstruo encerrado en un castillo esta criatura abandonada es aquí están y a razón de eso ya se comienza a degenerar y pues lo que lo tronó todo fue Twilight entonces es el que ya gracias aquí quedé y ahora era el espíritu del momento yo jugué mucho un sistema de rol que sacó una compañía que se llamaba White Wolf el lobo blanco que se llama Vampire la mascarada no vean la serie de televisión es asqueroso es malísimo o sea esa fue una serie que agarró no 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 esa es la pena ajena no a ver yo te creo pero es chistoso siempre como lo dice pues es que la agarró este Aaron Spelling pero lo que estuvo feo es que le robó toda la propiedad intelectual a los de White Wolf o sea les dijo les dijo voy a agarrar sus ideas el contrato que firmamos está bien tenue pero tengo suficiente derecho para aguantarme una corte de 20 años así mandándolos en diferentes instancias háganle como quieran y si fue mala o sea fue una propiedad intelectual pésima pero bueno en que se basa el de Vampire la mascarada es un juego de rol en el que tú interpretas el monstruo tú eres el vampiro y entonces por diferentes circunstancias te vuelves vampiro hay diferentes familias como clanes los llaman pero en realidad derivan de hay unos que se vuelven murciélagos por ejemplo de noche o sea se convierten en una en una nube de murciélagos no sé cómo decir parvada de murciélagos porque no son pájaros pero bueno se convierten en un montón de murciélagos y tú órale ¿no? existen otros que más bien manipulan la oscuridad ¿no? y entonces están todos en la oscuridad y en las sombras está interesante el juego de nuevo se puede generar horriblemente y se vuelve hay que culer ser vampiro vamos a subirnos a nuestra hume blindada a matar hombres lobo por diversión en los bosques de las rocayosas ¿no? o sea ¿se puede ir en esa dirección? sí pero bien narrado ese juego es muy divertido y es muy fuerte porque tú eres el monstruo y te manejan todo este tema de que mientras más aguantas tus impulsos peor va a ser la secuela o sea peor va a ser cuando los pierdas entonces estás todo el tiempo jugando un juego contra el animal que tienes dentro lo llaman la bestia que es literalmente esa parte depredadora que tienen todos los vampiros entonces si quieres ser humano y mantener tu mano tienes que alimentarte parece contraindicativo pero tienes que aprender a contener tus impulsos y alimentarte poco y solo si puedes mantener tu mano porque mientras más atrocidades hagas y más violencia cometas menos humano eres y créeme hay lo que vas perdiendo a diferencia de los de Call of Cthulhu que es la sanidad aquí pierdes la sanidad y la gente cuando tienes poco humanidad se dan cuenta que no eres humano o sea te sienten inmediatamente hay algo raro con esta persona o sea no importa que estés guapo el hecho de que ya no eres no eres normal la gente te lo siente o sea inmediatamente se sienten como animalitos cuando están cerca de ti como animalitos este no es uno de nosotros es un buen juego o sea y la idea es que eventualmente pierdes toda tu humanidad y te conviertes en un monstruo asesino sin control de nuevo nunca pasó mientras lo jugué porque pues siempre el juego te daba salidas para manejarlo pero bien llevado ese juego podría haber sido un verdadero dramonón así de juego de mesa porque no es chido ser vampiro y eso te lo venden en el juego o sea lo que pasa es que si eres laxo con las reglas y el sistema pues pues hacer cositas y hacer truquitos entonces este ese juego yo lo jugué mucho y es cortesía de entrevista con el vampiro o sea no digo que sea la única novela que inspiró esta serie de juegos pero definitivamente es producto de este de esta idea ¿no? de este movimiento y luego bueno continuó 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 y acabamos cayendo con Twilight ¿no? hay un comentario de Neil Gaiman muy atinado sobre este tema de los vampiros y déjeme ver si logro encontrarlo por ahí anda rondando en la red o sea no es tan difícil de encontrar y Gaiman decía que y esto lo dijo en el 90 y algo o sea ya hace ratillos decía que que era una pena pero que él sentía que el vampiro debíamos dejarlo descansar como género que el vampiro sí el vampiro el monstruo que ya lo mejor que se podía hacer narrativamente hablando era ya no publicar historias de vampiros dejar que el género se refrescara un poco con otras ideas con otros conceptos antes de volver a sacar una saga de 15 novelas con un protagonista vampiro ¿no? porque decía es que ya ya se le perdió el miedo al vampiro o sea ya es chido ser vampiro o sea y eso no debería de pasar nunca o sea debería de darnos terror ser un vampiro y yo creo que sí tienes razón personalmente creo que ser vampiro es algo horrible o sea si te lo venden en estas películas uy es súper cool o sea mira siempre voy a ser guapo ah porque además te vuelve extraordinariamente atractivo o sea dentro de las cosas que te daba el ser vampiro en estas historias te volvía muy magnético o sea la gente eso se lo da a Rise ¿no? o sea eso sí se lo abona al tropo Rise según yo no existía hasta que ya lo hace sí o sea vaya existía esta especie como de como de sensación de depredador y presa lo vemos en las películas viejitas o sea de que ve la Lugot y se le queda viendo a alguien y la persona queda como bajo este trance ¿no? muy como cuando una víbora domina una criatura con la mirada o sea que se creía como una sensualidad y una atracción tosca ¿no? sí exacto era esa atracción hacia la muerte ¿no? ese impulso mortal una pulsión ajá en cambio no acá es este impulso seductor el chiste del vampiro es que todos queremos acostarnos con él ¿sí? hombre o mujer ser mordidos nos produce tal tal sensación de deseo que queremos tener relaciones con él y claro no las tenemos o sea nos come pero el punto es juegan con eso o sea las novelas de Ana Raiz juegan que aunque seas una persona promedio de apariencia física al volverte vampiro te vuelves atractivo y no te van a faltar a hombres y mujeres que se te acerquen porque se sienten atraídos por algo o sea no saben qué pero les resultas increíblemente atractivo sí algo vas a decir de las serpientes que se cree que las serpientes se creía que las serpientes hipnotizaban a sus presas y hacían que no se movieran y sí o sea uno ve como las cobras y otros animales como que dejan a mamíferos pequeños como aterrados a tal nivel que el mamífero se rinde a vivir o sea literalmente ya ya no quieren escapar o sea se dan cuenta que no pueden escapar y entonces los animales se lo comen pero es como raro o sea yo eso eso sí lo veo con las primeras películas de vampiros o sea era tan letal y tan peligrosa la presencia del vampiro que el solo estar cerca de uno te hacía que pues como que te paralizaras de miedo o sea no sé qué hacer y es un poco como si de repente te sale un tigre o sea se te aparece un tigre en medio de la calle a menos que seas un taquero en Puebla este te paralizas completamente gran historia esa historia del taquero en Puebla está increíble sobre todo viste todos los memes de respuesta del tigre sí mi favorito es el de la carta del tarot de la fuerza sí bueno para los que no están aquí en México hubo un caso muy raro o no lo hayan visto un tigre se soltó nadie sabe de dónde viene andaba suelto en las calles de Puebla y se mete una taquería y pues uno diría el taquero sale corriendo ¿no? para no no en México el taquero agarra y saca al tigre como si fuera cualquier gato o sea lo agarra del morro y se va montado encima de él hasta que lo saca y dices qué onda con el señor taquero y la defensa de su carne de pastor pero bueno y si hubo muchos chistes de eso pero bueno yo tengo la teoría que el maldito tigre se ha metido a la taquería más de una vez o sea y ya el taquero lo conoce y dice ahí viene de nuevo este pero bueno no fue en Puebla fue en Hidalgo Hidalgo bueno todavía más y la foto está espectacular y el tigre como un gatote muy bonito muy peligroso no lo hagan en casa a mí el que me mató de risa fue el tigre así chiquito el que está gordito y al fin que ni me gustan sus pinches tacos ah es el tigre gordito enojado sí bueno pero el punto es ajá el vampiro te despertaba tal terror que te paralizaba esa era la idea antigua ¿no? Ana Rice que pues sí la verdad la señora tenía unas filias bien kinkys antes de volverse fundamentalista cristiana pues sí te mete toda esta atracción sexual de libido con el vampiro ¿no? es esta onda de amor y muerte ¿no? el eros y tánatos entonces el vampiro es esta especie de emisario de la muerte que es tremendamente seductor y pues antes de que te des cuenta ya le estás ofreciendo el cuello para que te muerda porque es tremendamente sexy ¿no? y bueno no hay manera de escaparle de nuevo yo no digo que sea mala o sea en el universo Rice funcione o sea a mí me gusta esa pero ya cuando uno comienza a generalizar pues es cuando dice híjole es que está este tropo adicional no está tan chido y genera luego una tensión que puede ser difícil de manejar en otras novelas ¿no? entonces hay que recordar que el vampiro es un monstruo horroroso o sea en serio ser vampiro apesta es horrible horrible sí que justo parte parte de la temática como de lo inmortal es eso ¿no? qué tanto puedes dominar o no o quieres dominar o no el hecho de que todos tus seres queridos van a morir antes que tú de que vas a ver pasar el tiempo y vas a ver cómo o sea todo lo que te puedes perder en el sentido de la sorpresa y el asombro que nos da el saber que somos finitos ¿no? entonces al que seas inmortal te hace perder como total o sea algo que se puede que aparentemente es placentero de voy a disfrutar todo lo que yo quiera se vuelve una maldición llega un momento en el que todo lo viviste todo lo hiciste y todo te desespera ¿no? ya todo te da hueva pues sí o sea de ¿qué hago? ¿no? o sea sí soy soy inmortal wow y pues también luego te ponen a los vampiros como millonarios excéntricos ¿no? o sea que tienen su mansión rodeada de lujos ok se está cayendo a pedazos pero vive ahí ¿no? y de nuevo esto es una especie de crítica social a los nobles decadentes que vivían en sus castillos cayéndose que es un parte del género gótico ¿no? o sea y de ahí viene el vampiro en muchos sentidos pero ¿por qué un vampiro tiene que ser millonario? o sea ¿cómo fregados o por qué fregados va a ser millonario? o sea a menos que se dedique a asaltar y matar gente como Bill Ladrón no hay manera o sea ¿qué te dice que va a ser tan inteligente como para saber en qué invertir? ¿no? o ah sí yo compré este banco cuando era cuando llegué a Estados Unidos y ahora es uno de los principales bancos de Estados Unidos sí claro y también ¿cuántos bancos no han tronado? o sea es así como ah mira qué perfecto te pone todo para darte a entender que el señor es asquerosamente millonario sí que chido de ser inmortal y millonario ya me estás poniendo dos pero ser vampiro no te vuelve millonario entonces o sea es que parte de esa premisa ¿no? como has vivido tanto tiempo que deberías hacerlo ¿y por qué? ajá ¿por qué te va a importar el dinero si al final de cuentas lo único que te importa es alimentarte? es que al final es eso eres un depredador realmente y es como la dimensión que se pierde ahora todos somos libres de reinterpretar a los monstruos como queramos pero es que esto que dijo Gaiman creo que es importante y lo comentamos antes de entrar al aire en términos de consumo ya estamos hablando a nivel de lo que se produce y lo que leemos y lo que vemos pues sí hay un desgaste en general de los conceptos o sea nos acaba de pasar con los zombies ¿cuántos años no estuvieron en boga y haciendo películas y series de zombies y pues ya se nos acabó el gusto ya estamos mirando hacia otro lado entonces ya huelen creo que Dios creo que con el vampiro ha sucedido un par de veces lo mismo y bueno es una cosa cíclica digo los esfuerzos también por reinvertarlo pero mantenerlo al mismo tiempo fiel a sus raíces se notan con el Drácula de la BBC o sea eso fue como una cosa hay un poco extraña que extraña de decir vamos a hablar de un vampiro tradicional pero al final darle un giro donde pues mucho de lo que el propio vampiro cree que es no es mi gran queja y si han oído otros programas lo sabrán es que la serie fue demasiado corta y nos pasó de cero a cien en tres episodios cuatro y pues no eso no funcionó para mí no funcionó pero el último episodio siento que estuvo ya forzado o sea también pero de nuevo el último episodio habría sido un episodio espectacular si me hubieran dado por lo menos una temporada mucho más larga de ah y de esta manera llegamos a este punto o sea fue un clímax para el que no te prepararon ahora si que no hubo juego previo entonces pues como que no estuvo divertido pero yo lo traté de ver solito y fue como es un gran final pero no lo puedo comprar como un gran final porque no me diste nada para que lo apreciara te brincaste toda la historia y bueno con Anne Rice creo que excluyendo quizás ese periodo cristiano que se la verdad a mi se me interesaría leer algo de su época cristiana para comparar como hacia donde estaba viendo que tenía una cosa también llamada o sea si por un lado toda la saga del estat y compañías crónicas vampíricas escribió una cosa llamada crónicas angelicales y me parece muy chistoso que justo es como su propio contrapeso de no sé si limpiar su aura su karma su pasado no sé o algo por lo que gana Rice luego se volvió muy poco popular es porque bueno el internet siendo como es el internet hubo gente que comenzó a hacer historias basadas en los personajes de sus novelas lo que llamamos normalmente fanfiction adaptación libre es muy normal o sea pues la señora comenzó a perseguir gente o sea legalmente ella se consideraba con suficientes derechos sobre los personajes que no iba a permitir que nadie hiciera una historia basada en ellos lo cual es muy complicado porque de nuevo la gente que escribe fanfiction digo si le gusta comienza a hacer todo tipo de historias y algunas no son agradables la mayoría son malas alguna puede ser decente pero pues ella se lo tomaba muy personal entonces se comenzó a ganar mala reputación entre sus mismos fans porque no toleraba este tipo de imitación que de nuevo nunca fue una imitación con deseo de sustituir era una como deseo de continuar la historia y ahí si siento digo somos creadores de contenido al final de cuentas tal vez no de ese tipo de contenido ni a ese volumen ni con ese alcance pero yo entiendo que la gente como fan diga quiero ser parte de esto y entiendo por un lado de como de oye estás lucrando con mi obra con personajes que yo creé o sea no solo en términos legales sino en términos de obra pues debería tocarme algo a mí porque parte de mi universo pero de eso a oye pues son los fans que quieren hacer sus historias donde se imaginan que él está esto él está aquello pues es parte de lo que nutre tu propia fam o sea tu propia fam a tus propias historias es más ahorita se me va rápidamente o sea porque hay ejemplos muy claros pero ha habido incluso fanfics que terminan haciéndose parte de los universos de forma oficial porque los creadores dicen ah esto esto le gusta a la gente y además si quieren verlo incluso más perverso ya me ahorraron la chamba de algo que podría gustarles pues venga para acá lo hacemos oficial entonces si se me hace una posición muy rancia de su parte si bueno la señora también así en el 40 o sea denle chance o sea es así como de bueno no sé si le doy chance pero entiendo que es producto de su tiempo o sea es producto de su tiempo y ella sentía que le estaban robando su propiedad ¿no? podemos hablar un poco de todo el 10 pepite que se armó con la versión de Nosferatu tenemos un episodio muy bueno ahí con Roberto Coria en la cual pues él cuenta como la viuda Bram Stoker se sintió ofendidísima de que este estudio alemán estaba adaptando la historia de su marido y no le pidieron permiso y vaya la señora vivía de eso o sea vivía de la herencia de su marido totalmente de acuerdo pero ahí fue como un estudio agarró adaptó la historia y la vendió y entonces ¿qué hizo el estudio? si me explico la diferencia la convicción propiedad derivativa ya no era el condeor o sea pero no son no son fans rindiéndole tributo a Stoker no soy no es Juan de las Pitas diciendo mire hice una peliculita vamos a exhibirla en el centro comunitario como quiero lucrar con esto sin pagar los debidos derechos que debo de pagar porque pues voy a lucrar con esto ah no podemos pues vamos a derivarlo eso si es una objetada eso es totalmente y ese es el punto yo creo que Anna Rice andaba en esa tenue línea entre es que si estás usando mis personajes me estás quitando dinero o sea ella probablemente si va a eso y también podía haberle dicho su agente porque también esto puede venir por el agente oye es que esto está dañando tu propiedad mientras más gente escriba cosas de tus personajes más se van a ir degradando ¿no? de nuevo ya el fanfiction llegó para quedarse chicos esto existe desde miren ¿saben cuándo comenzó el fanfiction? es muy gracioso hubo un par de novelas muy famosas en la inglesa victoriana que se llama Sensatez y Sentimiento de las hermanitas Brontis si recuerdo bien y había un protagonista que se llamaba el señor Darcy el señor Darcy era el millonario atormentado que vivía solo y que tenía un secreto oscuro ¿va? y la chica se gana el amor del señor Darcy pero el señor Darcy era apuesto galán simpático solo tenía un secreto que lo atormentaba o sea ese ese estereotipo créanme está desde entonces o sea no es nuevo o sea vaya ha habido muchas películas pero el punto es las mujeres en la edad victoriana en sus diarios personales escribían historias tras historias del señor Darcy y como se lo encontraban ellas en la calle y como lo seducían te estoy hablando de que personas desde que pueden escribir y que tienen esa capacidad y se clavan con un personaje tanto comienzan a escribir historias en su casa ¿cuál es la diferencia? el internet o sea ahora ya no es solo lo escribí en el diario de mi de papel que tengo en mi buró ¿no? ahora es lo subo a la red para que otras personas lo lean y algún emprendedor dice oigan pues si hay tantas historias de esto ¿por qué no formamos un foro? y entonces en algún lado comienzan a llenarse de historias derivativas de entrevista con el vampiro Louis Lestat y comienza a hacerse pues un universo de ficción ¿qué digo? yo me sentiría halagado como autor es algo raro ¿no? o sea es decir achis pues chistoso ¿no? gracias o sea sí así como ok pero bueno no reaccionar como la señora Rice que sí se puso pero orate o sea y eso asustó a muchos fans porque si dijeron bueno pues ¿qué le pasa? sí pues allá andaba demandando a diestra y siniestra sí y bueno muchas páginas las tiraron o sea los mismos este autores dijeron no no quiero broncas con esa señora o sea no tengo paciencia además Estados Unidos es un país donde las demandas se toman en serio entonces si era así con ay no que rogera y ya comenzaron a tirar no tengo paciencia no tengo dinero o sea yo no digo que hubieran sido buenas historias todas pero era interesante y todo lo contrario Jacob Rowling que de nuevo la señora como persona tiene opiniones medio feas medio nefastas pero en el tema de Harry Potter ella es muy abierta no tiene problema siempre y cuando nadie lucre con el personaje o sea no quiere que tú saques tu antología de historias de Harry Potter y las vendas o sea porque ahí sí va a haber un poema pero si tú en tu página web estás contando las aventuras de Hermión y Ron después de que se casaron y cómo se fueron de aventuras por el mundo de detectives supernaturales ella no tiene un problema que nadie habla suficiente de Hufflepuff vamos a hacer una serie de novelas con los personajes de Hufflepuff donde ellos son los héroes salvando al mundo sin hacer nada ¿no? curiosamente yo las leería esas ¿eh? qué forma de tirarle a los Hufflepuff y de nuevo el género del inútil existe hay una serie de novelitas ahorita se me fue el nombre son la cosa más bonita y divertida y elegante del universo que es de este oficial del ejército inglés en la India es el tipo más inútil del universo y al ser inútil resuelve los problemas me imagino como va como la tirada y tiene como 15 novelas a la gente le encanta el género porque el autor los escribe bien y la ambientación está muy divertida y el tipo es un inútil pero es tan exitoso que la gente jura que es un genio o sea que es tremendamente hábil o sea que es el genio de genios para resolver problemas o sea entonces es muy graciosa la historia porque el tipo su inutilidad le va dando fama de útil o sea y está muy bien llevado o sea es una historia que son buenas no he leído todas leí una y se me hizo muy graciosa y es montones de estas igual o sea podrías hacer historias de Hufflepuff donde el protagonista es completamente el inútil más inútil de todo el universo Potter y sin embargo al ser inútil resuelve el problema ¿no? que podría vender o sea pero el punto es Rowling lo único que dice es no vendas si tú lo ofreces gratis para que la gente lo lea yo no tengo un problema y esa es la actitud correcta pero de nuevo J.K. Rowling pues no nació en los 40 de verdad o sea no sé cuándo habrá nacido la señora estoy seguro que por los 60 o sea es totalmente otra actitud hacia el internet y pues varían las actitudes de Rancias unas con otras pero es que me quedé pensando por ejemplo de los 40 años del Imperio Contraataca de Star Wars lo que sí se hizo fue juntar fanfics y esos fanfics se autorizaron y se hicieron una compilación y se llama el Imperio Contraataca desde otro punto de vista y son diferentes descripciones diferentes relatos más bien de situaciones derivadas de la trama principal o sea tal batalla vista por un droide de lados o tal momento visto o lo que estaba sucediendo mientras pasaba este gran evento dentro de la saga en el planeta de chatarra sabes o sea hay que de alguna forma se oye están relacionados con la trama principal pero que nos están hablando de cosas que suceden tras bambalinas dentro de las sagas heroicas y bueno eso está autorizado obviamente lo compila Planeta bueno en español y va bajo el manto de Star Wars pero vaya hay un esfuerzo donde dices existen estas cosas voy a jalarlo o sea Rise ni por aquí o sale de mi pluma o sale de mi pluma lo que nos lleva justo a lo que hablábamos antes de entrar al aire la relevancia ahorita de Rise no solo por usar la figura que es que eso no se lo va a quitar nadie hizo puso su granito de oro en la literatura de terror y está puesto para bien y para mal según lo vean pero se está haciendo una adaptación de serie por AMC de entrevista con el vampiro si bueno desde vaya después de las películas pues tuvo su éxito parece que hubo ciertos desencuentros con el tema de la reina de los condenados de nuevo el problema de vender tu propiedad a un estudio de cine es que luego no tienes control sobre la propiedad que generan ese es un verdadero tema y le ha pasado más de un autor pregúntale a Stephen King hizo muchos berrientes con sus adaptaciones como que ya hizo las paces un poco el señor con todo lo que se le hizo de su propiedad pero si tuvo mala suerte con algunas adaptaciones y tristemente pues quedó en lo que se llama Development Hell nunca hubo más continuación luego se propuso hacer una historia en miniserie porque comenzaron a pegar las miniseries ya saben en el 2015 por ahí comenzó todo este género y Anna Ray se emocionó y dijo oye podemos contar las crónicas vampíricas a modo de miniserie si si podría señora no lo dudo se puede contar entonces pues anduvo brincando de casa productora a casa productora en algún momento fue Hulu la señora murió en el 21 entonces en cierto sentido todo quedó en mano de su hijo Christopher Rice que también es escritor Anna Ray siempre comentó que ella quería que ella o su hijo estuvieran pero al frente o sea que tuvieran mucho control sobre lo que se está produciendo ahí pues digo podemos citar a Neil Gaiman que pues a veces las cosas se salen de control aun cuando estás envuelto con la creación y ahorita ya quedó AMC de hecho ya hay posters por ahí rondando de entrevista con el vampiro como una miniserie parece que ya está filmada se va a estrenar probablemente a final del año yo la estrenaría por Halloween es una increíble fecha para estrenar una historia de vampiros pero igual y no lo logran igual y lo logran hasta el 2022 no sé muy bien cómo están sus fechas de liberación qué podemos esperar de las historias miren de nuevo las novelas son buenas o sea no son mala historia entrevista con el vampiro está muy bien contada obviamente las van a adaptar un poco al filtro moderno entonces este es probable que sí mantengan lo cool lo chido que es el vampiro lo sobrenatural pero pues si le metan un poquillo más de esta búsqueda interna o sea quizás le van a dar un papel más protagónico a Louis y va a tener una voz más fuerte a lo largo de las historias sería padre porque les digo yo siento que el stat está hecho para que esté Louis de al lado quejándose de lo idiota que está haciendo el stat haciendo las cosas pero es que es la dinámica tienen que ser contrapesos pero bueno parece que van a estar bien sin embargo hubo un fan que le preguntó a Christopher Rice oye y cómo vas tú con eso y él dijo sin comentarios o sea ya se lo brincaron ya este no tiene tanto derecho ni control sobre lo que se va a hacer probablemente no ha visto ni siquiera lo que se ha hecho no ha visto el guión entonces pues puede ser que cuando salga la serie pues tengamos un tweet o un mensaje o una ahora sí que un documento en el cual se quejan amargamente de que no quieren saber nada de esa propiedad porque no respeta la historia puede pasar no sería el primer autor ha pasado con más de uno está Diane Wynn Jones por ejemplo tiene toda esta historia del castillo vagabundo no le gustó la adaptación de Miyazaki en nada y se quejó amargamente de la adaptación ah sí sí habías platicado igual está Ursula Calegán agarrao y ni siquiera fue Miyazaki fue el hijo de Miyazaki hicieron este un mago de terramar es muy mala esa digo yo todavía el castillo vagabundo tiene momentos que me gustan pero no el mago de terramar es de vergüenza no la vean evítense ese dolor de cabeza y sí Ursula dijo híjole toman la idea pero no la respetan o sea no entienden la razón de por qué quedas estas cosas o sea y pues era tan sencillo como preguntarme o sea yo mejor de que hagan la historia de acuerdo como yo sé que es a que luego ya vaya al cine y no más haga empacho entonces este pues sí esa expresión es nueva pero ahora sí que quién sabe qué va a ocurrir a mí las historias les digo son buenas la primera es muy buena entrevista con un vampiro el stat híjole el vampiro el stat es buena es buena si entiendes que la historia la está narrando un narrador no confiable esto tarda un poco las personas en entenderlo pero miren no todas las historias el narrador está siendo honesto contigo hay historias donde el narrador está mintiendo está contándote la versión que él quiere que sea te está contando las cosas a su modo para que te des cuenta de que él tiene la razón es un ejercicio literario complejo porque la gente muchas veces no ve más allá de lo que está leyendo y entonces entiende que eso es lo que pasó en realidad el mejor ejemplo de un narrador no confiable es Nabokov con Lolita Humphrey Humphrey si así se llama este te está contando la historia pero no te está diciendo la verdad o sea te está contando como él quiere que tú lo oigas y si pues uno le entrelinea así como un momento todo parece que ocurre en la mente de Humphrey o de bueno el protagonista es un nombre dos veces Humphrey Humphrey creo que se llama pero el punto es todo se lo imagina o sea parece que todo es un debraye chino que se aventa este señor en su cabeza pero tú no te das cuenta porque estás leyendo la historia y crees que es verdad ese es el problema del narrador no confiable si te das cuenta que la historia del vampiro es una historia con un narrador no confiable con un narrador con un ego del tamaño de Júpiter que lo único que quiere es quedar bien en toda la historia te das cuenta que no o sea está muy divertida la historia porque el estat es un hijo de puta o sea de marca lo que pasa es que siempre va a tener la razón o sea es como Loki o sea él cree que está haciendo lo correcto y siempre va a salir justificado pero en el camino dejó un despedorre y eso es lo que pasa en el vampiro el estat y es muy divertida la historia ya cuando la ves así o sea aquí está el estat de chondo de desmadre y ya con la reina y los condenados híjoles si van a tener que trabajar mucho porque si se vuelve así Dragon Ball Z ahí está Majin Bu o sea venzanlo pero puede puede rescatarse o sea si tienes un buen equipo de escritores puede rescatar cualquier cosa y eso es verdad si bueno si justo pero si no podría no podría decir que no a eso entonces bueno pues esperen que los primeros 4 o 5 episodios de la miniserie quizás la primera temporada que va a ser entrevista con un vampiro va a estar muy buena quien sabe las demás porque ya van a ser las demás novelas y yo no respondo son muy malas así como para contarte algo en una en una temporada híjole no pues vamos 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 viendo a ese bonito arte de criticar después de ver entonces esperemos a que lleguen y ya les contaremos que nos pareció así como los viejitos de los lopets por lo pronto doctor comentarios de cierre y conclusiones recomendaciones a Anne Rice y sus crónicas vampíricas híjole bueno miren vale la pena leer la entrevista con el vampiro si si vale la pena leer la entrevista con el vampiro o sea si nunca has leído una historia vampira aparte de Drácula porque si no has leído Drácula comienza leyendo Drácula para que tengas una referencia sí ok Drácula es el papá de todo el género aunque haya habido historias de vampiros previos porque existen ejemplos anteriores como Polidori el vampiro de Polidori y este y el de la vampira esta Carmila Carmila de Carmila de Le Fanu o sea esos son ejemplos previos pero bueno Bram Stoker lo logra hacer o sea Bram Stoker logró la historia que todo el mundo refiere entonces si quieres saber que es un vampiro le va a Drácula ya de ahí vienen muchas propiedades derivativas yo personalmente siempre voy a recomendar el tapiz del vampiro de esta Magni Charnas es la mejor historia de vampiros que yo he leído en mi vida está muy bien contada muy bien contada muy bien llevada Salem's Lot de Stephen King es buena es una historia de vampiros vale la pena si está bien contada como toda historia de King los finales luego son flojos King tenía ese problema o sea no es perfecto al terminar y se siente a veces un poco acelerado sus cierres pero son buenos la película de Salem's Lot a mi me gusta este películas por los muchachos perdidos es una excelente película de vampiros y este el ansia se llamó en español The Hunger en inglés es con David Bowie y se llama Catherine Deneff y es muy buena película de vampiros pero es una adaptación del vampiro diferente o sea de nuevo no es complejo porque las reglas del vampiro varían mucho entonces a nivel cine pues yo les recomiendo mucho esas a nivel novelas lean el tapiz del vampiro si pueden no sé que tan fácil de conseguir sea tristemente sé que se publicó en español por Martínez Roca pero ya les estoy hablando de las de gran super horror de esas de los ochentas entonces este granja son difíciles de conseguir no imposibles si hay tenderos en la ciudad de México que te los consiguen y no son tan caras bueno depende del tendero y depende también del número pero vale la pena pero si saben leer inglés están en Amazon por cinco dólares o sea estas son novelas que se publicaron hasta el cansarse y ya al final le han entrevistado con el vampiro la película es buena a mí me gustó mucho está muy bien contada la primera no vean la reina de los condenados evitense ese ese sufrimiento este de plano de plano no 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 consideren que nunca existió así como yo las películas de Star Wars como si nunca hubiera habido doctor a ver este no o sea yo que el público nuestra audiencia a mí que sí existieron o sea pero sí fue un trago difícil de aceptar o sea vamos a dejarlo así o sea a mí me costó trabajo aceptar las precuales no digo que son malas creo que a la luz de todos los eventos posteriores no son tan malas pero bueno regresando con los vampiros pues eso es lo que les recomiendo son muy buenas historias hay literatura muy buena hay bastante o sea sí se ha escrito mucho sobre los vampiros y pues son divertidas o sea casi siempre las historias de vampiros son divertidas eso es lo padre si hay un tema del horror porque es un monstruo pero te están contando una historia que te entretiene y pues yo creo que eso es lo que debes de tener una buena novela y bueno pues mis redes me pueden encontrar en twitter como chuntaromelquisedec esto es arroba chuntarome ahí comparto la mayoría de mis ideas de mis debrayes de mis retweets tengo una fanpage en facebook que se llama Gerardo Braham pero eso es más que nada solo para subir avisos cuando subimos este el nuevo programa y normalmente lo comparto pero pues si son más de facebook entrenle por ahí este y bueno pues a través de todas nuestras redes de histeria y también pueden llegar a contactar pues muchas gracias por su tiempo excelente doctor pues a mí me pueden encontrar como arroba mantras ahí eso es con la tn doble al final en twitter y en facebook perdón y en instagram y histeria colectiva podcast lo pueden encontrar como podcast.histeria en instagram podcast.histeria en twitter y en facebook y pues los vampiros y en rise la verdad es que a mí me hace falta entrarle en la parte literaria conozco algunas adaptaciones en realidad entrevista con el vampiro y la noción de la importancia de ella pero pues justo es eso no no hay más que hacerse un criterio a partir de la lectura y no sé si lo dijiste durante el programa pero lo dijiste antes de entrar al aire y me parece interesante porque a todos creo que nos ha pasado el poder entrar a un autor a veces depende de la buena o mala fortuna que tengamos de leer lo mejor o lo peor escrito dependiendo del autor y que pues de repente nos quedamos en eso entonces igual si ya sea con rise o con cualquier otro tienen una mala experiencia podrían ir con un fan y decirle oye mira pasó esto me gustaría darle una oportunidad más y a lo mejor tú me puedes recomendar algo donde que no he visto pero por lo pronto ya les avisaré cómo me va explorando a Anne Rice desde lo literario y pues ya veremos cómo nos va también con la adaptación de Crónicas Vampíricas den ojanos sus recomendaciones y comentarios acá abajo en la caja de comentarios o pueden escribirnos en esa historia colectiva podcast arroba gmail punto com y también pueden seguir en www.historiacolectivapodcast.com las reseñas que hemos estado haciendo y algunos otros contenidos que estaremos subiendo por allá ya saben esas reseñas son de repente cosas que o no del programa o por alguna razón no alcanzan a llegar aquí pero hacemos entradas pequeñas sobre lo que nos pareció pues muchísimas gracias audiencia doctor nos vemos en la siguiente emisión hasta entonces soy un vampiro chau Gracias por ver el video.